Bajando para arriba, perdiendo el peligro, es que tú no querías que busquen tu colchón, acá en su voz. Enreda la luna, que estaba dormida, tras las oloras, pregúntale al día, que vamos alrededor, pa' darte el color. ¡Eh, chupirón! ¡Todos los días sale el sol, chupirón! ¡Todos los días sale el sol, chupirón! ¡Todos los días sale el sol! ¡Eh, chupirón! ¡Todos los días sale el sol, chupirón! ¡Todos los días sale el sol, chupirón! Y es que digas con Dano Increíble Muchas gracias Sonando a mis bragas, perdiendo la vida Quizás no romperas, que no eran prohibidas Hablamos de amor, miramos tu y yo Que noche más corta, que nunca termina Que ganas de verte, comerte la vida Y yo que bajo el sol, chiqui y aclaró Es un guion, todos los días al sol, chiqui y aclaró Todos los días al sol, chiqui y aclaró Es un guion, todos los días al sol, chiqui y aclaró Es un guion, todos los días al sol, chiqui y aclaró Que ganas de verte, comerte la vida No importan las horas, el noche y el día Que van a tener que cometer la liga Soñando en tus brazos, creyendo la vida Soñando en tus brazos, creyendo la vida Soñando en tus brazos, creyendo la vida Te quiero, te quiero, me amagosa La vida nunca es de color de rosa Que si no te recuerdas como a nadie Que te regalen mis libertades Te quiero, te quiero, me amagosa 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 ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video!